Voces del Senado Programa institucional del Senado de la República de Colombia ¡Arriba Colombia! ¡Qué orgullosa me siento de ser colombiana, Everto! Y no te lo digo porque la Selección Colombia clasificó al Mundial de Rusia que de verdad que nos va a poner muy emocionados sino porque el calor de nuestra gente se transmite a cada instante sobre todo el de la Costa Caribe esa gente que acogió a la Selección Colombia que acoge a todos los visitantes y esos paisajes espectaculares que de verdad permiten inspirarnos en este país Sí, pero una vez más, Julieta, y con los muy buenos días a usted y a los oyentes una vez más quedó demostrado la casa de la Selección Colombia le brindó la oportunidad de volver a clasificar a un Mundial y el país entero estuvo pendiente de ese partido en el que muchos sufrimos nos comimos las uñas, hicimos fuerza por Colombia y finalmente se dio el resultado Una felicitación a los hinchas de la Selección Colombia a todos los colombianos que celebraron el triunfo de nuestra selección que celebraron la posibilidad de llegar nuevamente a un Mundial o la realidad de llegar al Mundial de Rusia 2018 porque hubo celebraciones en todo el país y los reportes que tenemos es que fue una celebración moderada Así hay que celebrar los triunfos, así como lo celebramos los colombianos esta semana, Julieta Así es, Eberto, y con esta alegría que nos despierta la Selección Colombia les damos la bienvenida a todos los oyentes de la Radio Nacional de Colombia en el programa institucional de la Cámara Alta Voces del Senado Soy Julieta Ochoa y junto al jefe de prensa de la Corporación Eberto Amor Beltrán le damos la bienvenida Buenos días Julieta, hoy es sábado 14 de octubre desde los estudios de Voces del Senado en el Capitolio Nacional les contaremos los hechos que fueron noticia esta semana Este programa es una iniciativa de la Mesa Directiva del Senado encabezada por el presidente Efraín Cepeda Sarabia el primer vicepresidente Andrés García Zucardi segundo vicepresidente Antonio José Correa el secretario general Gregorio El Hax Pacheco y la directora administrativa Astrid Salamán Carraín en la dirección quienes habla Eberto Amor Beltrán jefe de la Oficina de Información y Prensa en la producción Jorge Gutiérrez en la coordinación Maric Zapardo y el apoyo periodístico de Valentina Garzón Carolina Martínez Pedro Vargas les recordamos Julieta las redes sociales a nuestros oyentes los invitamos a todos a seguirnos en Facebook como Senado Colombia en Twitter e Instagram somos arroba senadococococ y también los invitamos a descargar la aplicación Mi Senado donde podrán encontrar información sobre los senadores las sesiones las votaciones de proyectos y ustedes también interactuar en las votaciones de los proyectos tramitados por el Senado toda la información de lo que ha pasado esta semana aquí están nuestros titulares arrancó con fuerza el proyecto que busca la prohibición de la fibra del asbesto el senador Guillermo García Realpe pide que las corporaciones autónomas regionales se encarguen de la protección del oso andino comisiones primeras del Senado y Cámara aprobaron la reglamentación de la justicia especial para la paz mujeres congresistas trabajan en la búsqueda de 7 mil millones de pesos para impulsar proyectos de equidad y agricultura en favor de la mujer rural Senador Juan Manuel Galán le apuesta a la creación de la primera empresa los beneficios para los jóvenes colombianos El macizo colombiano requiere con urgencia un documento COMPES que regule la preservación y protección de esta importante fuente hídrica así lo expresó el senador Guillermo García Realpe ¿Qué otros hechos fueron noticia? En minutos se los contamos Bienvenidos a Voces del Senado Voces del Senado El asbesto es un material de fibra resistente que se usa en diferentes industrias del país pero en los últimos años se ha evidenciado que es un agente cancerígeno y ha llegado a cobrar vidas como la de Ana Cecilia Niño entre muchos otros colombianos Así es Juliet, la congresista conservadora Nadia Abel ha tomado la bandera de esta causa y por tercera vez, como dicen por ahí, ojalá que sea la vencida radicó esta iniciativa para el trámite respectivo La idea es prohibir el uso de asbesto en Colombia Valentina Garzón nos amplía la información Con el hashtag Colombia sin asbesto la senadora conservadora Nadia Abel Skaf lidera el proyecto de ley Ana Cecilia Niño una iniciativa que pone fin al uso del asbesto en Colombia ya que científicamente está comprobado con su manipulación la producción de células cancerígenas Países como Alemania, Portugal, Chile, España hacen parte de la larga lista de naciones que han prohibido este material que se encuentra en productos para construcción como tejas y baldosas La congresista Abel nos habló acerca de este proyecto Bueno, la verdad me siento complacida creo que el Congreso de la República la Comisión Séptima dio un paso muy importante en favor de la vida al votar positivo este proyecto de ley que busca la prohibición del asbesto y que hace un homenaje a esa mujer que ha sido la guerrera que ha sido la voz de tantas víctimas del asbesto en nuestro país Ana Cecilia Niño Agradecemos el apoyo y el respaldo de todas las bancadas del Partido Verde del Partido Conservador del Maíz del Partido Liberal incluso del Partido Centro Democrático del Polo Democrático y del Partido de la U así mismo como de todos los equipos del Gobierno Nacional del Viceministerio de Trabajo del Ministerio de Salud del Ministerio de Ambiente que se vincularon en la construcción de este proyecto que busca y que tiene como objetivo proteger la vida y la salud de los colombianos Mediante redes sociales jóvenes y senadores muestran su apoyo a esta iniciativa que pasó a segundo debate en la Comisión Séptima del Senado de la República El Senador Jorge Iván Ospina del Partido Alianza Verde fue uno de ellos Sabra el Senador Jorge Iván Ospina médico y presidente del Partido Alianza Verde Nuestro partido en su totalidad votará en contra de la utilización de asbesto en la industria colombiana Hay suficientes evidencias que el asbesto como materia prima genera cáncer muerte y no se puede tener una materia que genere tal corrosión y daño a la vida Por eso nosotros votamos sí a la ley Ana Cecilia Niño Estimados oyentes los invitamos desde Voces del Senado a unirse a esta iniciativa con el hashtag Colombia Sin Asbesto así como lo hicieron los jóvenes colombianos y extranjeros Hola yo soy Ana de Portugal a mi país el asbesto es prohibido hace más de 20 años y por eso yo apoyo la ley Ana Cecilia Niño Hola yo soy Félix Suárez toda la vida trabajé en mecánica automotriz estuve expuesto al albesto por eso yo voto sí a la ley Ana Cecilia Niño Hola somos estudiantes de sociología y estamos conscientes de los estragos que causa el asbesto por eso votamos sí al proyecto de la Ana Cecilia Niño Voces del Senado Muchas gracias a Valentina y les contamos que estamos trabajando con el hashtag Colombia Sin Asbesto Así es Alberto para que todos los colombianos nos sumemos a esta campaña de impulsar a los congresistas para que aprueben esta ley que beneficiará a millones de colombianos que se ven afectados por la enfermedad cancerígena generadas por el asbesto así que ya saben etiqueta numeral Colombia Sin Asbesto Así es Julieta en otras noticias la conservación de varias especies en peligro de extinción ha encendido las alarmas de ambientalistas y senadores que ven con preocupación la falta de políticas que permitan la conservación de estas como es el caso del oso de anteojos también conocido como oso andino Sí, Alberto uno de los abanderados de estas conservaciones del oso de anteojos ha sido el senador liberal Guillermo García Realpe quien ha liderado varias campañas que permitan recuperar el hábitat de esta especie que ha sido amenazada en los últimos años por el hombre el cambio climático y la tabla indiscriminada de los bosques ¿Qué otras gestiones está adelantando el senador Realpe? Carolina Martínez nos cuenta El congresista liberal Guillermo García Realpe pide que las corporaciones autónomas regionales se encarguen de la protección del oso andino indicó que tan solo seis de las 24 corporaciones han cumplido con sus funciones de manera adecuada para la protección y conservación del oso andino Puede analizar las responsabilidades las competencias y las jurisdicciones de entidades como las corporaciones autónomas regionales solamente seis corporaciones autónomas de las 24 donde hay presencia del oso andino están haciendo la tarea unas mejor que otras pero solamente seis y por lo tanto necesitamos responsabilizar a las 24 corporaciones para que cumplan la tarea para que cumplan el objetivo de las seis variables que establece los programas de conservación del oso andino en nuestro país y por supuesto también que el Ministerio del Medio Ambiente haga lo propio y el Ministerio de Agricultura le dé alternativas a los campesinos que han entrado en choque con el hábitat del oso porque a ellos hay que darles alternativas hay que darles oportunidades productivas entonces aquí tiene que haber una actividad conjunta de varias corporaciones de varios ministerios de varias entidades con planes de desarrollo con inversión con presupuesto para hacer efectiva la conservación del oso andino pero también la conservación de las aguas y también la oportunidad de los campesinos porque no puede seguir habiendo ese conflicto Voces del Senado Después de más de cuatro sesiones las comisiones primeras de Senado y Cámara aprobaron esta semana el proyecto de ley estatutaria que reglamenta la justicia especial para la paz y en su quinta sesión de discusión aprobaron los artículos relacionados con los requisitos para acceder al tratamiento especial las reglas especiales transitorias y los asuntos procedimentales como venían en el pliego de modificaciones Eberto ¿Qué reacciones se presentaron? Maric Zapardo tiene la información Este proyecto el cual es considerado por el gobierno nacional como el más importante de la actual legislatura pasará para su aprobación en las plenarias de Senado y Cámara de Representantes tras su aprobación el ministro del interior Guillermo Rivera Flores indicó que los actores que participan en la justicia especial para la paz deben garantizar el compromiso de reparar y decirle la verdad a las víctimas Se aprobó la ley estatutaria de la jurisdicción especial para la paz en su primer debate con los elementos centrales los órganos que componen la jurisdicción especial para la paz claridad en las competencias de la justicia ordinaria de la nueva justicia claridad también en que quienes tienen que comparecer ante la JEP están obligados a contar la verdad si no lo hacen se exponen a penas ordinarias se aprobó también el régimen de responsabilidad de mando para las FARC el régimen de responsabilidad de mando para la fuerza pública se reiteró lo que ya se había aprobado en la reforma constitucional y de la misma manera también se aprobó la participación en política de los miembros de las FARC conforme ya se había aprobado en la reforma constitucional por su parte el senador del partido de la U Roy Barreras se mostró complacido con la aprobación de la justicia especial para la paz e indicó que se han garantizado los derechos de las fuerzas militares hemos aprobado el eje vertebral de la paz hemos aprobado lo que significa la estabilidad y seguridad jurídica de un proceso de paz después de tantos años y el mensaje es claro a nuestras fuerzas militares hemos logrado aprobar una JEP que respeta sus derechos una JEP que es garantista con las fuerzas militares hemos evitado hoy de volver a prisión a mil quinientos o mil setecientos hombres que ya estaban resolviendo sus asuntos y los seguirán resolviendo en la JEP pero sobre todo hemos cumplido con la palabra se cambian los votos por las balas nunca más violencia había preocupación sobre todo al interior de las fuerzas militares porque el artículo 98 al ser eliminado dejaba sin dientes sin ningún instrumento a la JEP para poder resolver la situación jurídica precisamente de los militares y de los demás actores del conflicto tendría que haber esperado por lo menos un año a que se surtieran una serie de procedimientos de manera que me parece que fue una buena idea haber eliminado esa proposición era importante aprobarlo y un mensaje final hemos aprobado la columna vertebral de la paz sin los votos del centro democrático y de cambio radical y eso me parece que hay que marcarlo porque ahora sabemos quienes están aquí quienes están aquí defendiendo la paz los votos de cambio radical evidentemente no hacen falta porque dice un viejo dicho muy sabio lo que no sirve que no estorbe pero yo espero que el gobierno tome nota para que lo que no sirve no estorbe tampoco en el gobierno después de siete años de pelechar el gobierno ser capaces de intentar quebrarle la columna vertebral a la paz es un acto inaceptable y me parece que ahora hemos demostrado que no los necesitábamos probablemente nunca los necesitamos de manera que es hora de que sigamos avanzando los que queremos un país distinto Julieta hay una comisión que llama la atención por el trabajo que viene haciendo en pro del beneficio de los seres más especiales con mucho amor respeto y admiración las mujeres ustedes si Eberto la comisión especial para la equidad de la mujer trabaja en nuestro beneficio para que tengamos más oportunidades y podamos mejorar la calidad de vida de nuestros hogares pero cuéntame a mí y a los oyentes que beneficios se están tramitando en esta ocasión en esta comisión se está trabajando para que de manera equitativa se entregue la escrituración de predios y que se posicione la labor de las mujeres en la agricultura y que no se siga la tradición que el hombre es el único que labra y trabaja la tierra bueno ese concepto ha venido cambiando mucho en la sociedad moderna y por eso desde el punto de vista legislativo esta comisión se está encargando del tema Carolina Martínez nos trae más detalles sobre el tema una de las iniciativas liderada por la congresista Arlet Casado es lograr el acceso a los créditos agrarios además que puedan acceder a más hectáreas productivas en la actualidad los hombres acceden entre 5 a 100 hectáreas productivas mientras que las mujeres están solo a 5 hectáreas desde ahí se presenta la inequidad de género puntualizó la congresista Casado todo esto quiero llevarlo a una conclusión muy buena las mujeres en la historia han sido grandes contribuyentes en materia de producción adicta proveedoras económicas principales de muchas familias campesinas contribuyentes generadores de grandes iniciativas productivas hemos soportado mejora de la comunidad y hemos hecho y luchado a través de la creación de microempresas y fami empresas pero doctora yo les quería preguntar miren ¿cómo son las situaciones hoy en las unidades productivas agrícolas? le voy a hacer la disfunción de las unidades productivas agrícolas como se encuentran en el país por departamentos en Boyacá el 18% en Nariño el 12.9% en Cundinamarca 11.8% las demás participación son Guainía que escuchaba que están empezando ustedes a hacer un proceso Paupés Villada Visitación Asprilla Cuesta directora del programa Mujer Rural del Ministerio de Agricultura manifestó que desde esta entidad se busca reconocer a la mujer como persona productiva y fomentadora de paz indicó además que desde esta cartera se formulan proyectos para fomentar el emprendimiento para la mujer rural bueno hemos llevado a cabo un trabajo bastante articulador porque en mérito al reconocimiento y al aporte que las mujeres rurales de Colombia le han hecho a la economía a la paz y a todos los avances que podemos tener hoy en especial en la implementación por su resistencia y demás nos encontramos tratando de manera articulada con la institucionalidad porque entendemos que como gobiernos nos toca formular políticas directrices y orientar acciones que contribuyen a este cierre de brecha entre lo urbano y lo rural y en lo rural entre la población femenina y masculina de allí que como gobierno con la consejería presencial para la equidad de la mujer estamos en un trabajo muy articulador que permita garantizar la participación que permita garantizar enfoques de derecho enfoque de género étnico etáreo es decir que realmente las acciones que podamos emprender desde la dirección sean con el aporte de las mujeres de las organizaciones de mujeres de organizaciones mixtas donde ellas puedan contarnos dónde están cómo están y cuál es la prioridad entre las necesidades que tienen Proyecto de ley que inicia su trámite en el Senado El acceso a fuentes externas para el financiamiento del emprendimiento los excesivos trámites y costos en la creación de empresa y las escasas oportunidades de acceder a la contratación pública son algunas de las trabas que se le presentan a los jóvenes para la creación de empresas en el país pensando esto el senador liberal Juan Manuel Galán radicó un proyecto de ley que le apuesta a la creación de la primera empresa ¿Qué beneficios traerá esto para los jóvenes? Maric Zapardo nos cuenta Esta iniciativa la radicó el congresista Galán convencido que el modelo económico colombiano debe contemplar políticas que le apuesten al emprendimiento y se conviertan en el motor de desarrollo para lograr un crecimiento sostenido y sostenible de más del 5% Ustedes saben que es un modelo dependiente de los choques externos con un crecimiento volátil frágil dependiente de las materias primas de si sube o baja la tasa de cambio de si tenemos posibilidades de una bonanza de precios de las materias primas pero realmente ese no es el camino a seguir si queremos entender cómo está funcionando el mundo y cómo Colombia puede ser más competitiva en el resto del mundo y lo que queremos es seguir un camino mucho más controlado por nosotros mismos en términos de apostarle a la productividad de apostarle a la innovación de apostarle a hacer crecer las exportaciones que son muy precarias en nuestro país apenas llegamos al 15% del PIB mientras otros países de la OCDE como Corea están entre el 40 y el 50% del PIB en sus exportaciones hemos decrecido en los últimos cuatro periodos presidenciales los dos de Santos y los dos de Uribe 0.3% en productividad lo que es muy grave para una economía que no logra hacer mejor las cosas ni logra insertarse en las cadenas de valor con sus productos queremos que los emprendedores pasen la etapa del valle de la muerte donde de cada 10 emprendimientos 8 fracasan porque no acceden a lo mínimo para poder consolidar su proyecto emprendedor puntualizó el congresista Galán y por eso hemos querido apostarle al emprendimiento porque el emprendimiento no debería ser mirado como una política de ingreso social como para resolverle el problema social a un sector de la población que no ha tenido como acceder al empleo sino realmente queremos mirar el sector del emprendimiento como una apuesta a un sector estratégico de la economía que le apunta a ese camino que les he descrito de innovación de productividad de exportaciones de libre competencia además tenemos una economía tristemente llena de posiciones dominantes en todos los sectores que no permite competencia y el emprendimiento es una manera también de abrir las puertas de la libre competencia para que sectores que se atreven a innovar que se atreven a emprender pues reciban ese apoyo por parte del Estado y por parte también de las otras empresas por parte también de la academia todo este proceso de apoyo a los emprendedores requiere de una alianza entre academia empresa y Estado la erradicación del proyecto estuvo acompañada por importantes representantes de emprendimiento como José Calderón de domicilios.com quien hizo énfasis en la falta de apoyo por parte de las entidades financieras al momento de solicitar un crédito hoy su empresa genera 500 empleos directos y 1500 indirectos yo he fracasado muchas más veces de las que he triunfado yo soy emprendedor desde que tengo memoria desde los 4 años tengo algún tipo de emprendimiento empecé ya con un emprendimiento formal a los 16 años tenía una red de carros de carritos de crepes que vendían diferentes puntos de Bogotá en ese momento no tuve ningún acceso a capital mi familia me prestó lo máximo que me pudo prestar pero hacer algo a baja escala siempre es muy complicado y terminamos fracasando a los 17 años y medio a los 18 años me fui a vivir a Inglaterra trabajé un año en Inglaterra y con la plata que recuperé de Inglaterra invertí algo en ecopetrol y pude pagar mis deudas familiares que tenía en el carrito con la plata que de ecopetrol fue creciendo la vendí y me fui para el sector agro entonces empezamos con siembra de tomates y después tuvimos una planta de procesado tenemos tomate seco tenemos condimentos a base de tomate seco pero era imposible competir para temas de exportación y para temas de calidad con mercados como Turquía con mercados como Egipto que tienen economía a gran escala de cultivos nosotros intentamos buscar el sector financiero y en el sector financiero siempre nos pedían garantías por 150% del préstamo nos pedían siempre un codeudor con finca raíz nos pedían una cantidad de limitaciones que no nos permitían nunca acceder al capital y nunca nos permitieron llegar a la escala que necesitamos para realmente ser productivos tuve que fracasé también en ese momento y después llegó domicilios.com que afortunadamente por conocidos llegamos a ángeles inversionistas que creyeron en nosotros para que se hagan una idea hoy en día domicilios.com ha traído inversión de capital extranjero de unos 32 millones de dólares a Colombia generamos más de 500 empleos directos empleos que son digamos altamente técnicos por último el senador Juan Manuel Galán propuso la creación de una bancada de emprendimiento en el Congreso de la República que le apueste al emprendimiento no como una política social sino como una política de jalonamiento económico esta iniciativa inicia su trámite por la Cámara de Representantes Voces del Senado Un fuerte llamado de atención hizo nuevamente el senador liberal Guillermo García Real para el gobierno nacional para que agilice la expedición de un documento COMPES que regule la preservación y protección del macizo colombiano más detalles los tiene Carolina Martínez Esta importante fuente hídrica de conservación de varias especies considera la principal fábrica de agua del país y por qué no decirlo de Latinoamérica requiere con urgencia una política que permita a los organismos públicos y al Estado conservarla así lo expresó el senador liberal Guillermo García Realpe Venimos muchos años reclamándolo pero el ministro Luis Gilberto Morillo ha manifestado que en este año será entregado este documento se lo recordamos en todos los debates que hemos tenido en la Comisión Quinta del Senado convocatoria que ha tenido el ministro del Medio Ambiente el director de Planación Nacional le hemos recordado esta responsabilidad esperamos que en este mes de octubre o en el mes de noviembre o más tardar en Pitalito Aguila o en el macizo colombiano en cualquier parte se ha entregado ese documento digamos que es la ruta de acción no es la solución pero es la ruta de acción son muchos los colombianos que se benefician con el fruto de esta fuente hídrica el gran macizo está ubicado en una jurisdicción de 7 departamentos Cauca, Aguila, Tolima Putumayo Valle, Nariño y Caquetá abarca un total de 89 municipios de esta región con una gran biodiversidad en bosques andinos páramos y nieves perpetuas puntualizó el congresista Realpe eso es cierto y sentimos la necesidad del agua sentimos la necesidad de las cuencas de los ríos pero más allá de una poesía o de una canción de un discurso realmente no ha habido acciones efectivas históricamente en Colombia en el macizo colombiano digamos que la una acción es la que hemos podido adelantar con la sustitución de la leña y el carbón con el subsidio del gas propano que está avanzando lentamente no le ha llegado a una ruila le ha llegado al Caquetá al Putomayo al Cauca a Nariño y necesitamos que también rodiemos todo el macizo colombiano en las partes altas de un gas al alcance de la economía familiar campesina para que sustituyamos la leña y el carbón pero necesitamos documento compres necesitamos una ley del macizo colombiano necesitamos responsabilidad de las entidades pero con plan de desarrollo con presupuesto con programas de gobierno que se evalúen que se midan en resultados con índices de gestión efectiva en ese emprendimiento no vamos a desfallecer sabemos que tenemos que poner la marcha inversa de 500 años de depredación del macizo colombiano para asumir una actitud de responsabilidad con la vida con la naturaleza de esta generación pero también de las futuras generaciones por su parte el ministro del medio ambiente Luis Guillermo Murillo afirmó que en el mes de octubre será firmado este documento y espera que sea firmado en esta región si lo que hemos dicho como gobierno y ha sido coordinado con planación nacional es que en el mes de octubre ya tendremos el cómpe del macizo colombiano y además otra buena noticia que vamos a tener ya para esa fecha delimitado el páramo de las papas el páramo del macizo que donde nacen todos nuestros ríos y el presidente ha dado instrucciones precisas también para que con Magdalena revise un paquete de proyectos para esa zona y para conservación de algunas áreas en esa zona así sea que lo firmemos por fuera de la región ese sería el ideal pero si no vamos a llevarlo firmado y dar la buena noticia pero ojalá y lo firmemos allá las noticias legislativas en voces del senado bueno Hiberto pero ya se nos acabó el ratico aquí con voces del senado y no sé si es en tu caso como el de muchos hombres en el país que ya definitivamente están echando cuentas o haciendo números con relación al mundial de Rusia con quien va a jugar Colombia a que horas son los partidos que ese horario nos va a complicar a todos pero bueno todos vamos a estar muy a la expectativa de lo que será Rusia 2018 y todo el mundo se está organizando desde el punto de vista económico desde el punto de vista de las finanzas familiares ya comienzan a sacarse las cuentas porque el mundial de Rusia coincide con las primas coincide con el dinero que llega a casa las mujeres pues ya muchas están pensando también en irse para Rusia pero los hombres están haciendo cuenta con la tarjeta de crédito a ver qué va a pasar en junio del 2018 porque un día antes estábamos todos pesimistas no creíamos en la selección y fíjese el resultado estamos en Rusia 2018 hablar ruso ¿no? los que manejamos una sola lengua no sé cómo vamos a hacerlo bueno amables oyentes concluimos la emisión del día de hoy los invitamos a consultar nuestra página web www.senado.gov.co y explorar todas las noticias que acontecen en el Senado de la República no se pierdan el noticiero del Senado en el canal Caracol todos los jueves a las 7.05 de la noche 7.05 seguimos a través de las diferentes redes sociales nos pueden encontrar en Facebook como Senado Colombia y en Twitter e Instagram como arroba senado gov co utilizando el numeral Voces del Senado les deseamos un feliz sábado y los esperamos mañana a partir de las 7 y 30 de la mañana con toda la información legislativa del Senado de la República también los invitamos a seguir con la sintonía de la Radio Nacional de Colombia y el programa Las Mañanas del Ayer con toda la música de antaño latinoamericana que tengan un feliz sábado y nos vemos en una próxima cita en Voces del Senado Voces del Senado Programa Institucional del Senado de la República de Colombia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!